La Archidiócesis de Madrid ha celebrado la Jornada de Apostolados, un pequeño ejemplo de lo que también será el Congreso Nacional de Laicos, que se celebrará en febrero de 2020 y que organiza la Conferencia Episcopal Española. Con el lema Pueblo de Dios en salida, las ponencias han dado a conocer las aportaciones que hará Madrid a este Congreso Nacional. Junto al arzobispo, los asistentes representantes de los distintos carismas y realidades de la diócesis participaron en una eucaristía en la que el Cardenal Osoro invitó a evangelizar, contagiando la alegría de los cristianos. Recordamos las maravillas del Señor, de cantarnos. Queremos hablar de sus maravillas, de lo que quiere hacer entre nosotros. Queremos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo y nos alegramos con todos aquellos que busquen al Señor y que los queremos hacer también partícipes de la alegría que nosotros tenemos. La jornada del apostolado seglar continuó por la tarde con una ronda de testimonios protagonizada por el director editorial de COPE, José Luis Restán, y la diseñadora de moda y celebrity televisiva, Tamara Falcó. Acompañados por el Cardenal Osoro, ambos contaron sus experiencias personales sobre cómo conocieron a Jesucristo y el papel que juega en su vida. Yo vivía con una grandísima alegría y de pronto iba descubriendo cómo la fe tenía que ver con el modo de usar el tiempo, con mis estudios. Yo entendí en ese momento y vivía de una manera natural cómo el encuentro con Cristo, vivido en la comunidad cristiana, insisto mucho en esto, insisto mucho en esto. Era algo que me daba la clave para estudiar mejor, para interesarme más por los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española en ese momento. El encuentro con el carisma de comunión y liberación con unos cuantos amigos que estaban aquí en Madrid y que habían empezado a vivir esa experiencia. Realmente el amor incondicional lo descubrí con la Virgen. Es una relación de amistad de verdad. No sé exactamente cómo está ahí Jesús presente, pero de alguna forma lo está. Y para mí ha sido eso, ha sido interesante. Mucha gente me da las gracias por dar testimonio de mi fe en sitios donde no hay mucha luz.